La guitarra ya no suena, tengo grietas en los dedos Se han roto todas las teclas y se cruzan las bachetas El cantante es de la encina, se murieron los fusiles Se han saltado la última cuerda y han perdido todas sus cubas Esto es una ruina total 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 No nos quieren pagar Se han tirado dos tomates Tienen todos mala cara La gente no señala por la calle El equipo hecha chispa Se murieron los fusiles Ha saltado la última cuerda y salí por pagar Esto es una ruina total Esto es una ruina total Tanto en su carrera, total, total, total La guitarra ya no suena, tengo grietas en los dedos Se han roto todas las teclas y se cruzan las valletas El cantante tiene angina, se acabaron las cervezas Yo he perdido la última piedra y salí por patas Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total, total, total